Lo que se está poniendo muy caliente, pero muy caliente, es el caso de Natasha Haidt, que ha virado un poquitito la orientación, ¿ya? Sí. Digamos, no se discute mucho prácticamente si la muerte fue por la ingesta de drogas o medicamentos o lo que sea. No se discute. Lo que comienza a discutirse es qué hacía en ese lugar. Y ahí aparecen un montón de teorías, muchas teorías, casi todas de índole conspirativa. Es decir, la presencia de Natasha Haidt ahí cumplía un papel. Eso es lo que dicen algunos. Cumplía un papel. ¿Qué papel cumplía ahí? No se sabe. ¿Quién la llamó o por qué estuvo allí? Tampoco se sabe. Ese lugar, ¿a quién pertenece? ¿Pertenece al dueño que aparece en los medios o es otra cosa? ¿O es de alguien? ¿A quién pertenece? Un lugar que cuesta mucho dinero, que según los investigadores tiene muy bajo movimiento. Es decir, una baja rentabilidad de acuerdo a la inversión que se ha puesto allí. ¿Por qué un lugar de esas características tiene tantas cámaras internas? Cuando la vigilancia normalmente es externa. Normalmente es externa. Bueno, hay uno de los dos fiscales, hay tres fiscales interviniendo, pero uno de esos tres está orientado hacia esta búsqueda. Mira, ¿qué hacía Natacha Haid? Y él entiende que alguien la envió ahí para algo. Pero en el trayecto alguien se avivó que ella iba a ir ahí para algo. Eso es lo que tiene en la cabeza uno de los fiscales. Otros no, que fue una fiesta y que ella estaba haciendo su propio negocio. Y el otro fiscal es el más escéptico de todos, el que mira desde lejos. Tres fiscales en una casa. Sí, sí, por cuestiones de jurisdicción. Sí, hay uno de drogas. Hay uno que es específicamente de drogas por la aparición de la droga. Está totalmente confirmado porque ya apareció Luana, la otra piba que estaba ahí, en esta reunión, entre comillas, privada, donde confirmó y declaró, o digamos volvió a decir lo que dijo en la declaración testimonial, que arriba de la mesa había mucha droga, mucha cocaína, mucha marihuana y que Natacha Haid había consumido LSD con champán. Y un condimento que no es menor para mi punto de vista, la aparición de una conexión del aparente dueño con un intendente bonaerense. Es decir, la política. Yo te iba a preguntar la política otra vez. Es decir, la política. De una u otra manera, la política se las ingenia para estar en todas. El problema es que si estuviera en todas y las cosas fueran para bien, pero cada vez que mete la cola a la política, la mete en cuestiones bastante discutibles o cuestiones que terminan mal. Obviamente, si está la política, está todo lo que viene detrás de la política. Los servicios de inteligencia, las operaciones, la mugre, el dinero, espurio, etc. Exactamente. Bueno, una muerte si se quiere anunciada, porque uno la veía esta chica con su característica física, su enfermedad que se transmitía por los medios. Prácticamente una muerte anunciada, pero ahora con condimentos prácticamente de una película. Prácticamente de una película. Sexo, drogas, crimen, política, espías. Todo junto, resumido en una noche de una chica mediática, Natacha Hayes. Y muy joven, ¿no? 41 años. Muy joven. Bueno, y como producto... Y hasta hace poco hizo muchas denuncias también que involucraba gente muy importante, lo cual las hipótesis se empiezan a sacar de ahí y decir, bueno, a ver, para, se metió con gente de nivel alto denunciando cosas graves. Como consecuencia de todo eso que estás contando, fue detenido este señor que está ahí, estaba moviendo en pantalla, el señor Velastiki Duarte, que es el supuesto amigo el que la llevó a la residencia, y que quedó preso de las cámaras internas. Exactamente. Porque dijo que el testimonio de ahí no coincide con lo que muestran las cámaras, en un momento tomó el teléfono de Natacha, lo metió en la bolsa y se lo llevó, y la pregunta es qué quería ocultar, por qué se robó el teléfono, etc. Bueno, como consecuencia de todas esas contradicciones, ayer lo detuvieron. Bueno, el teléfono de Natacha Haid, ¿qué tendrá adentro? Dicen que hay un video que ya había dicho que iba a salir y que lo tenía ella, pero está secuestrado. Ahora el teléfono está secuestrado. Vamos a ver qué sale de ese teléfono. Finalmente terminará siendo el teléfono de Natacha Haid, el que tiene el fiscal. O dicen también que dejó un pendrive, ¿no? También dice que... A una persona de NN. Un backup, como se dice ahora, con muchas cosas, con muchos videos, con muchas cosas, que él lo tendría, no sé si el hermano o alguien de su círculo íntimo, tendría un pendrive que sería bastante lapidario como documento para mucha gente. Lo que apareció el lunes, o mejor dicho, apareció el sábado a la mañana, como una muerte, bueno, si se quiere anunciada, uno lamenta todas las muertes, pero la veía esta chica con su cuadro físico y pensaba que en algún momento iba a explotar, por sus características y por su enfermedad conocida. Un crimen más termina siendo ahora un problema más que comenzó a preocupar a distintos sectores políticos, del oficialismo y de la oposición. Porque en el medio están los servicios. Entonces nadie sabe para qué lado, para qué tipo de servicio trabajaba ella, para cuál de los varios que hay, para qué sector, porque hay internas ahí adentro, están los de Estiusos, un lado, no sé cuánto del otro. Los anti-Estiusos, los pro-Estiusos. Y lo que se encuentre, a quién le va a pegar, a unos o a otros. Porque está claro que esta chica tenía algún apoyo y ayuda, logística mínimamente, para trabajar en estas cosas. ¿Alguna cobertura? Claro, videos. Una persona común no anda con cámaras, con todas esas cosas, grabando. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esta situación que es compleja. Compleja. Al menos, si uno escucha a los fiscales, yo escuché a tres de los fiscales, y dan la sensación de que todavía no le encuentran la vueltita, y que ellos sospechan que hay una vueltita, pero no se la encuentran. Están procurando encontrar la punta del hilo de un ovillo gordo. Un ovillo gordo. Un ovillo gordo. Muy gordo.